Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora la Fórmula 1 ya sumó 3 trazados míticos a su calendario de este 2020 y bueno, como sabemos la máxima categoría del automovilismo mundial continúa confeccionando su calendario sobre la marcha aumentando así que sea más atractivo y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el nuevo y reorganizado calendario de la Fórmula 1 continúa completándose paso a paso y durante este día se ha podido conocer a tres nuevas pistas que van a tener el privilegio de recibir a la máxima competición del automovilismo mundial en esta atípica y especial temporada bueno, estos son Imola en Italia, Nürburgring en Alemania y Portimao en Portugal bueno, si a principios de este 2020 a alguien se le ocurriese que se iba a ver a los Fórmula 1 correr en estos tres trazados históricos seguro que nadie habría creído que podría ser así, ni tan siquiera que los propios dirigentes del gran circo bueno, de esta manera Imola de Italia, Portimao de Portugal y Nürburgring de Alemania se suman ahora a un calendario que ya cuenta con un total de 13 eventos y bueno, si vamos hacia atrás, tanto Imola como Nürburgring regresan a la Fórmula 1 después de muchos años fuera de la máxima categoría y bueno, como sabemos, el circuito normal llamado Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari va a ser sede del Gran Premio de Emilia Romagna y sería el 1 de noviembre una pista mítica que acogió durante más de 20 años el Gran Premio San Marino pero este Gran Premio va a cambiar su nombre ya no se va a llamar más Gran Premio San Marino sino que se va a llamar Gran Premio de Emilia Romagna bueno, hay que recordar que el circuito de Imola está muy cerca del cuartel central bueno, del cuartel central y de la planta principal del fabricante de lujo automotriz Ferrari y bueno, y por otra parte otro trazado normal en este caso el de Alemania va a albergar el Gran Premio de Eiffel debido al nombre de la región local a la que pertenece y se va a disputar el día 11 de octubre bueno, en cuanto al circuito de Algarve este año será su estreno en la máxima categoría del automovilismo mundial pese a que en el pasado la Fórmula 1 sí realizó sí realizó test en la pista Portimao será la primera vez que albergue un Gran Premio de Portugal esto sería el 25 de octubre un evento que regresa al Gran Circo después de 24 años en sequía bueno, por ahora sin carreras en Brasil, Canadá, México y Estados Unidos sin duda alguna la peor parte de esta noticia es al confirmar estos tres nuevos circuitos pero la Fórmula 1 se quedó sin un espacio para celebrar los grandes premios de Brasil de Canadá, México y Estados Unidos durante los meses de octubre y noviembre algo que se veía venir debido a la evolución en esos mismos países con respecto a la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 o coronavirus bueno, con 13 carreras europeas en el calendario la categoría está cada vez más cerca del objetivo que había dicho en el pasado su director técnico Ross Brown quien afirmó que sería un éxito disputar entre 15 y 6 carreras pese a que de momento solo se va a visitar un continente los máximos dirigentes del Gran Circo ya dejaron caer que esta temporada podría hacerse una excepción con respecto a la norma que explica para que un campeonato del mundo sea oficialmente considerado tal como debe celebrarse con un mínimo de 9 carreras en 3 diferentes continentes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao